¿Qué es la justicia de la justicia? El que cuando está en una circunstancia moral, hay veces que uno se da cuenta que la ley no se ajusta del todo a la situación y tiene que decir, vale, si el legislador estuviera en mi lugar, ¿qué haría? Por ejemplo, cuando el rey David se estaba muriendo de hambre y tenía que coger los panes del templo, él pensó, la ley de que estos panes son solo para Yahvé, que ha puesto Moisés, ¿no? Vale, ¿qué es lo que haría? ¿Qué es lo que quiere Dios que haga ahora? Y él pensó, no, Dios quiere que los coja y que coma, ¿no? Claro, esto a todos nos encanta porque nos da la sensación de que al final yo soy el rey de la ley y yo actúo, en el fondo, no según la ley, sino según mi criterio, ¿no? Entonces, esto a todos nos encanta. Cuando uno estudia moral, lo de la epiqueya, a todos nos encanta, ¿no? O sea, ya está, ¿no? Sí, la ley dice esto, pero bueno, en esta circunstancia hay que hacer esto otro, ¿no? Entonces, cada uno hace lo que le da la mano, ¿no? Pero eso es algo verdadero. ¿Qué es lo que significa? Que para entender bien la ley hay que entrar en la mente del legislador. Si no, no puedes comprenderla bien. Por eso, en el Antiguo Testamento, aparte de la ley de Moisés, están los libros sapienciales. ¿Qué significa? La sabiduría de Dios. Vamos a entrar en la mente de Dios para poder comprender la ley de Dios. Porque la ley de Dios tiene una sabiduría detrás. Si solamente cumples los preceptos, eres tonto. O sea, quiere decir que los preceptos es para entrar en la mente de Dios. Y puede ser que, no sé, te estés muriendo de hambre y que Dios diga, no, no, come el pan, ¿no? Pero, claro, también puedes hacer trampa y dejarte guiar por tu criterio. O sea, que no haya ley. Que la ley seas tú. Y el Señor nos dice, vuestra justicia tiene que ser mayor que la de los escribas y fariseos. ¿Qué es lo que hacían los escribas y fariseos? Bueno, cumplían la ley estrictamente, ¿no? Para simplemente cumplirla. Pero luego, su modo de concebir el mundo, su sabiduría, no era la de Dios. Y el Señor quiere que veamos el mundo con sus ojos. Cuando vemos las leyes, digamos, civiles, ¿no? ¿Qué es lo que hay detrás de las leyes? ¿Por qué nos dicen que hay que, no sé, pagar impuestos, conducir por la derecha y, no sé, ¿no? ¿No? Abortar y, no sé, ¿no? Y que los tipos de interés se regulen de no sé qué modo, ¿no? Pues lo que hay detrás es cuál es la lógica de nuestro mundo. Bueno, ganar dinero y no molestarnos. Esa es la sabiduría de este mundo. Que cada cual gane dinero según pueda y no nos molestemos mucho, ¿no? ¿Y por qué no hay que matar? Porque cuando decimos a matarnos, dejaremos de ganar dinero. ¿Y por qué está mal robar? Porque cuando decimos a robarnos, no habrá negocios. Esa es la lógica del mundo. Y uno puede cumplir las leyes y ser mala persona. Y el Señor quiere que entremos en su sabiduría, en la lógica de Dios, la que inspira la ley de Dios. Y eso solamente se puede hacer por la gracia de Dios. Tener, dice San Pablo, la mente de Cristo. ¿Y qué es lo que inspira la ley? ¿Qué es lo que inspira los profetas? ¿Qué es lo que inspira todo? Pues la ley de la caridad. Y el Señor todo lo hace para que nos amemos. Y cuando el Señor, por eso el Señor dice, ¿no? Que no basta con no matar. Hay que amar al enemigo. O sea, lo que Dios quiere hacer con nosotros es un pueblo que se ama. Y por eso, pues, nos une, por eso a los apóstoles les va llamando, son muy diferentes, les va llamando, les va haciendo un grupo de doce y quiere que se amen. Y el Señor lo que quiere, con su ley, con la gracia, con todo, con la predicación, con todo, con la muerte en la cruz, con la resurrección, con el envío del Espíritu Santo, que es hacer un pueblo que se ama la civilización del amor. Y si perdemos de vista lo que tiene Dios en su mente, pues, no sé, podremos cumplir leyes, pero pueden no hacernos buenos. Tú puedes cumplir la legalidad vigente y nunca defraudar Hacienda y ser muy mala persona. Si tienes la mente de los legisladores, mal te va a ir, la verdad, ¿no? No me cambiaría por ellos, os lo aseguro. Sobre todo en el momento de la muerte, ¿no? No me cambiaría por ellos, ¿no? Bueno, pues, el Señor quiere que tengamos su mente. Eso es el don de sabiduría, ¿no? Tener la mente de Cristo. Y desde ahí podemos comprender la ley de Dios. Podemos aplicar la ley de Dios en cada momento de nuestra vida, cuando lo que nos inspira es la caridad. Bueno, pues, le pedimos al Señor en este día que nos dé este don del Espíritu Santo tan importante, el don de sabiduría que nos hace tener la mente de Cristo, que nos hace comprender el mundo desde el plan de Dios, que nos hace comprender el mundo desde Dios. Dios es amor y desde el amor Dios crea. Desde el amor Él hace la ley. Desde el amor Él nos llama al cielo. Desde el amor Él se hace hombre. Desde el amor nos envía el Espíritu Santo. Desde el amor todo, ¿no? Y el Señor quiere que entremos en su amor para que, de este modo, participemos en su plan, construyamos con Él la civilización del amor. Pues le pedimos que no tengamos esta mente estrecha que tenían los fariseos o que tienen, pues, el mundo, simplemente, ¿no? Sino que nos dejemos inspirar por la ley de la caridad y así cumplamos en plenitud la ley de Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!